Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a un episodio más de Bar Emprende. Estamos en Mesón Artemisia con un invitado de lujo que nos vamos a tomar ahorita un Loba Poblana con base en mezcal. Oscar nos está sirviendo este trago y lo vamos a disfrutar en compañía del chef Lalo García. Bienvenido, chef. Gracias. El chef fundador y chef principal de Máximo Bistró. Bienvenido, chef. Salud. Gracias, gracias. Pues yo soy Eduardo García, soy un cocinero local, a pesar de que soy de Guanajuato. Crecí en Estados Unidos, nací en Guanajuato, pero ahora yo y mi esposa tenemos una pequeña empresa aquí en la Ciudad de México. Y como dices, principalmente el restaurante más conocido de nuestra empresa es Máximo, pero tenemos Lalo y Abre 77, que es un restaurantito muy cerca de aquí, francés. Y bueno, nos dedicamos a la cocina y eso es lo que nos apasiona. Chef, cuéntanos un poquito más de tu vida. Sabemos que ha sido una vida bastante ruda, llena de crisis, de momentos muy difíciles. Cuéntanos un poquito de dónde vienes, quiénes fueron tus papás, por qué llegaste a Estados Unidos y por qué estás ahora en México. Bueno, pues yo nací en Estados Unidos, perdón, nací en Guanajuato y crecí en Estados Unidos. Mi familia y yo éramos migrantes, los famosos migrant workers que les dicen en Estados Unidos, nos dedicábamos a la pizca de verdura, fruta y verdura. Mi papá, bueno, ya murió en el 2004, probablemente de, bueno, murió de cáncer, pero probablemente de todos los herbicidas, las pesticidas que él inhaló por 30 años. Pero yo no diría que mi vida es trágica, al contrario, he aprendido y sigo aprendiendo muchísimo de lo que me ha pasado y de lo que está pasando hoy en día, de la pandemia que el mundo está viviendo. Me han pasado cosas trágicas, estuve en prisión cuatro años. Básicamente he trabajado toda mi vida, hasta el momento tengo 42 años, le he echado muchísimas ganas, me encanta el trabajo. A los 16 años conocí este negocio que me está matando, que amo, pero que me está matando el de la cocina. Y hasta ahorita, en este momento, pues lo sigo ejerciendo. Como te decía, ya tenemos cuatro restaurantes, ya dos máximos. El último, que es el nuevo restaurante, es máximo muy cerca de aquí. Y pues seguimos echándole ganas, a pesar de todo lo que está pasando. ¿Qué pasó en medio? ¿Qué pasó? ¿Qué te llevó de piscar frutas, verduras, a luego estar en la cárcel y ahora ser uno de los chefs más importantes de América Latina? Bueno, yo no me he rendido, a pesar de todo lo que me ha pasado, a pesar de todas las enseñanzas que me ha dado la vida, porque mucha gente probablemente se sentiría, bueno, tendría miedo de estar alrededor de mí o quizás hasta tendría vergüenza de contar una historia como la mía. Y yo para nada. Yo eso lo veo como una etapa de mi vida que le puede pasar a cualquier persona del mundo. Y lo peor que puedes hacer es rendirte, ¿no? Yo lo he tomado como una lección muy, muy educativa, que me ha llevado hasta el momento donde estoy yo. Yo conocí la cocina hace 25, 26 años, sin educación, no sabía leer y escribir, aprendí un poco en prisión a leer y escribir. Hasta el momento casi soy analfabeto, pero eso no me deja crecer y eso no me deja soñar, eso no me deja ser parte de una sociedad que crea economías, ¿no? Que al final del día, pues, yo creo que tiene que ser así como ese escalón que tú creces, los demás creces, tú ayudas y te ayudan. Y pues eso es lo que ejercemos dentro de la empresa donde trabajo. Y justo ese tema me gusta porque es tu propósito. Y justo te iba a preguntar, ¿qué es lo que te hace levantarte todos los días y trabajar tan duro? ¿Para qué trabajas tanto? ¿Cuál es tu propósito de estar aquí en este planeta? ¿Y qué quieres dejar como huella positiva en el mundo antes de que ya no estés? Bueno, una de las razones por qué a mí me encanta trabajar es una educación que me dio mi papá. Mi papá, para él, todo era como trabajo, ¿no? Él me enseñó a trabajar y, bueno, yo y mi esposa, cuando creamos la empresa de Máximo, siempre fue un objetivo, el objetivo de crear empleo y ayudar a la gente. No todo el mundo se deja, pero los que se dejan, nosotros los acogemos, les ayudamos hasta donde podemos. Y una de las razones por qué yo me despierto todos los días pensando en la cocina y haciendo lo que más me gusta es porque, una, yo tengo una obligación de sacar mis restaurantes adelante, de sacar a la gente adelante, la gente que de verdad necesita y quiere ayuda. Y más importante, yo creo que también yo le debo mucho al comensal, a las personas que van a mis restaurantes a consumir y por eso es que yo enseño mi cara todos los días para que ellos vean que de verdad sí estamos haciendo lo nuestro, para que ellos nos sigan ayudando a salir adelante, ¿no? Porque sin el comensal podremos tener el restaurante más lujoso, con la cocina más lujosa, pero sin ellos no tenemos un restaurante. Oye chef, entre tantas crisis, ¿cuál consideras para ti que ha sido la crisis más dura, más difícil y qué lección te ha dejado esta crisis? Pues mira, en la vida me han pasado a mí un chorro de cosas, como yo creo que a muchísima gente en el mundo, pero pues te digo, yo he vivido, yo crucé la frontera tres veces, dos de ellas fueron solas, la primera fue a los nueve años por el desierto, estuve en prisión, me ha pasado de todo, ya sabes, he visto cosas que muy poca gente ha visto en la vida. Lo que está pasando hoy en día probablemente es de las crisis más duras porque pues ya me considero un pequeño empresario, tengo más de 100 empleados, no es una economía que solo me está perjudicando a mí directamente, es una economía o es una crisis que nos está perjudicando prácticamente a todo el mundo. Entonces eso también a mí me está afectando y creo que ha sido de los peores momentos que he tenido en la vida, pero también ha sido de los mejores, porque a partir de esto te enseña, aprendes a que puedes llegar al suelo y volver a subir y yo creo que lo peor que podemos hacer en este momento es tirar la toalla y decir que pues que ya estuvo. Lo entiendo de una persona que ya vivió 60 años trabajando y que ya pues ya esto le está diciendo pues ya estuvo, tu tiempo ha pasado, ahora dedícate a ti, a ti mismo, o sea a tu cuerpo, que esté sano para que vivas otros 30, 40 años. Pero personas yo creo que como yo, que tenemos una edad, yo tengo 42 años y todavía tengo suficiente fuerza para salir adelante, lo peor que puedo hacer es decir pues ya, o sea yo le voy a dar todo, yo voy a intentar de acomodarme a la crisis, a lo que está pasando, a la economía de la gente y crear otras cosas tal vez para que yo siga apoyando al trabajador. ¿De qué te has sostenido en estos momentos de crisis? La mayor parte de la gente ha vivido meses encerrado en sus casas, muchos han perdido el empleo, otros muchos les redujeron el sueldo, quebraron muchas empresas. ¿Qué te sostuvo en todo esto? ¿De qué te agarraste de la fe, de tu familia? ¿De qué te agarraste para salir adelante? Pues sí, tú lo has dicho, la verdad es que un poco de todo. Yo creo que yo tengo 13 años, llevo 13 años con mi pareja, con mi esposa. Creo que estos últimos seis meses son los que he pasado más con ella, más tiempo, a pesar de que trabajamos juntos, un poco ya sabes del amor de mi familia, como dices, de ella, de los trabajadores, que a pesar de que solo durante la pandemia trabajamos con 20, el resto nos mandaban mensajes, nos decían gracias, porque igual nosotros les recortamos el sueldo, pero no corrimos a nadie. Y la verdad es que estamos a nada, de que nuestra empresa ya no tenga un 5, porque abrimos la ciudad, pero la gente no está saliendo, se entiende, la gente se está cuidando, no son momentos para estar también gastando como hace 8 o 10 meses, entendemos. Pero bueno, yo inmediatamente que pasó esto, a través de las redes sociales, yo vi que muchos chefs en Estados Unidos, que fue donde empezó la pandemia de este lado del mundo, vi que empezaron a hacer comida para llevar, caterings y eso, y entonces yo dije, pues bueno, tengo que hacer eso, porque si no, no vamos a salir adelante. Y bueno, teníamos ventas del 15% y eso nos ayudó por lo menos a pagar los sueldos bajos de los empleados, pero bueno, algo para que coman. Hay que innovar cuando a veces el camino que habíamos seguido por un tiempo, por unos años, ya no funciona, hay que innovar. Y parte de innovar es cambiar lo que estabas haciendo. Nosotros recordamos ir a los restaurantes como el tuyo, como una experiencia, ¿no? Es toda una experiencia ir a un restaurante, incluso tener la sorpresa de encontrarse con el chef, poder ver cómo incluso preparan la comida, la bebida. Esto es parte del disfrute de comer, de comer rico. Cuando ya la gente no puede ir al local, a ti te vimos cocinar en Instagram en vivo tu menú del día y enamorarnos desde Instagram de lo que estabas preparando. Cuéntanos cómo surgió esta idea y cómo te está funcionando que la gente, que hagas un menú diario, nada más un menú, que le bajes el precio y que lo enamores a la gente en Instagram. ¿Te ha funcionado? Sí, pues me ha funcionado muchísimo. Yo creo que si esto hubiese pasado en el año 89, hubiera sido un poco distinto. Hoy en día la tecnología y las redes sociales son una herramienta pues que nos ayuda a vender. En este caso dices de los videos. Yo esta idea pues la tomé de algunos chefs que estaban hasta en Asia, que fue también donde empezó la pandemia, empezaron a vender menús para llevar o a vender experiencias para llevar porque hoy en día con el Zoom y todo eso se puede hacer. Si no hubiese sido por eso yo creo que nosotros nos hubiéramos visto en otra situación muy distinta, mala en este caso porque tendríamos que correr gente. Esto de los videos la verdad es que nos ayudó y yo le quiero dar las gracias a la gente que de verdad nos apoya y que de verdad ven esto ahorita no como un negocio sino que como una forma de apoyar a una estrategia que se va a volver negocio para el futuro muy cercano. O sea, hace seis meses el mundo era totalmente distinto, distinto lo has dicho. Yo creo que hoy en día tenemos que ver las cosas totalmente diferente, las críticas, por ejemplo, el internet es una herramienta muy poderosa y creo que a través de eso nos podemos unir. Ya sabes, hay gente que pues que gracias a su buen trabajo tiene pues muchos seguidores y esos seguidores son los que ven estos tipos de videos y esos seguidores son los que probablemente pueden venir a nuestros restaurantes, a nuestros negocios, al bar, hasta una tiendita ya sabes que yo veo que las tienditas también han hecho otras cosas para salir adelante y eso es eso, lo dices muy bien, hay que innovar, hay que cambiar a lo nuevo que está pasando y también con el video, todo está cambiando. A mí pues yo he visto diferentes grabaciones en esta etapa y son totalmente diferentes a las que vivíamos hace seis meses. Tenemos que cambiar. Salud, Chef. Para terminar, Chef, con esta padrísima entrevista, una recomendación, un tip, un consejo a muchos emprendedores y emprendedoras que nos están viendo, a gente que tiene una pyme que la están pasando duro igual que tú, igual que todos, porque esta crisis es democrática, eso sí, nos vino a poner a todos en igualdad de circunstancias. ¿Qué le puedes decir? ¿Cuál es la actitud correcta para salir adelante, para levantarse todos los días y no rendirse? Bueno, ya sabemos que es un momento mal para todo el mundo, pero la verdad es que justo en estos momentos también salen otros tipos de ideas, de negocios y la idea es esa, la idea es que tú como emprendedor, tú como una persona que quiere sobresalir, como alguien que quiere ayudar, que vea este momento para la necesidad de lo que falta en el mundo. Estábamos en un momento hace seis meses, ahora estamos en este, es un mundo totalmente diferente. Van a surgir nuevos negocios, van a surgir nuevas ideas y esas ideas las pueden pensar ustedes. O sea, aquí en México tenemos gente muy, muy capacitada, muy inteligente que puede, que puede empezar a desarrollar estas ideas, a desarrollar estas ideas que están surgiendo en otros países. ¿Por qué no tenemos un coche eléctrico en México, de marca mexicana? O si lo tenemos, ¿por qué no está a la venta? Ese tipo de cosas que hoy en día se necesitan. O sea, no hay que rendirnos, hay que seguir adelante. Chef, muchísimas gracias por esta charla. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en este episodio de Bar Emprende. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a tener el tema de no solo sobrevivir, también se puede crear, como está diciendo el chef ahorita. El próximo tema vamos a ver no solo cómo sobrevivir tu negocio, sino también cómo crear y construir un negocio nuevo, dónde hay oportunidades y las puedes aprovechar. Chef, pues nos despedimos salud. Y no se olviden que nos vemos el próximo jueves porque en Bar Emprende nunca cerramos. Está buena la loba. Ya me pegó, por poco me iba de hocico ahorita, ¿eh?